Buenas noches, señoras, señores, comienza la venganza, será terrible, con Patricio Barton, con Guilespe, profesionales que justamente en este momento están entrando en contacto con nosotros. Deme un comprendido por lo que más quieran. Comprendido por lo que más quieran, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, buenas noches, ¿qué noticias traen en el apero? Usted hizo un silencio en el anuncio de nuestros nombres, que parecía que iban a nombrar a alguien más. ¿Se arrepintió? Sí, me arrepentí, en realidad me arrepentí. Por un momento no me acordaba en qué año estaba. Yo pensé que tenía una sorpresa, que hay una incorporación. Me pasa a veces cuando me levanto, que no me acuerdo qué año es. Y entonces miro hacia mi lado en la cama y verifico que es el 2021. Con murciélagos, murciélagos que sobrevuelan. Sí, arañas. Bueno, no, que pensé que nos iba a dar una noticia, porque vio que uno cuando empieza una enumeración y dice, con tal, tal, y no dice nada más. No, es que no había más, lamentablemente. El trío sin nombre, pero en este momento todavía se encuentran lavándose. Se lavan mucho, porque demora mucho en aparecer en el programa. Tiene mucho tiempo para lavarse. Sí, sí, es verdad. Bueno, qué noticias tienen ustedes, qué meditaciones han tenido en las últimas horas. Está todo el mundo enfervorizado con el fútbol de nuevo. ¿Cómo puede ser? Es raro que estén enfervorizados, porque lo que yo veo no es como para despertar el fervor de nadie. Usted dice con la Copa América, con la Eurocopa y todas esas cosas. Sí, en general. En ambos casos veo muchos partidos que no los transmiten. Claro, la Eurocopa no sé dónde la pasan, porque yo busqué de un lado y del otro y no lo encuentro nunca. Según el servidor, disculpe la palabra que tengo usted, ¿no? No, el mío no tiene nada de eso. Y a Canales que están 24 horas hablando de fútbol, lo menos que podrían hacer es cuando hay un partido transmitirlo. Sí. Sí, pero no lo convocamos. No, no se convierta en una cosa que nunca se ve y de la cual siempre se habla. Sí, es una conjetura, porque mire, ya hace varios años es muy difícil ir a la cancha, casi que uno no sabe si se vende la entrada, hay que tener un carnet, un acomodo, algo. Sí, ya no era fascinante tampoco. Bueno, pero cada vez peor es. Pues reaccionan más bien de prejuicio burgués, ¿no? Ay, a mí no me gusta que te empujan. Bien. Claro. Bueno, pero ahora no tiene ni la posibilidad de que lo empujen. No, no está esa chance. Porque no hay ni siquiera quien te empuje, por no decir otra cosa. Y encima se da esta dificultad de la televisión, pero ¿sabe qué pasa? Yo le voy a hablar y, por favor, espero que me tomen en serio mis palabras. Sí, sí, bueno, claro. Sí, vamos a tratar de tomarlo en serio, pero usted ponga algo de sí mismo también. Voy a hablar en nombre de la patronal, de los empresarios de medios de comunicación. Usted siempre habla en nombre de ellos. Y quiero decirle que yo tengo un canal de deportes. Ah, mire usted, claro, hay un montón de canales ahora. Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Sale muy caro comprar los derechos para la Eurocopa y todo eso. Y muy barato hacer paneles de periodistas que hablen sobre aquellos partidos que no podemos comprar ni transmitir. Pero claro, señor, ¿usted sabe cuántos periodistas me compro por un partido, por ejemplo, República Checa Finlandia? Bueno, claro, sí. Bueno, pero ahí yo también prefiero los periodistas. ¿Usted no vio algún de la República Checa? Sí, lo vi, lo vi. Ah, bueno. Hubo algunos golazos, sí. Ese fue un golazo. Pero, bueno, nos pasa eso. Entonces decidimos transmitir judo ahora. Compramos los derechos. ¿Es un golazo ideal para la televisión? Sí, compramos los derechos de judo. Por ejemplo, no se entiende cómo es. Claro. Bueno, pero por lo menos tiene algo a favor que hay violencia garantizada. Claro, sí, sí, sí. No, pero igual cortamos las partes violentas porque nuestro canal... Sí, naturalmente, porque estamos formando delincuentes y no. Bueno, así que le sacamos todas las partes violentas y pasamos cuando se saludan y... Pero, ¿usted ayudo le saca las partes violentas? No queda nada. ¿Queda lo mismo que Suiza? Si usted le saca las montañas, la nieve, los lagos, los paisajes y las casas, ¿y qué le queda? Nada. Bueno, quedan los chocolates. No le queda nada, señor. Bueno, ¿qué quiere? Me parece que tenemos que dar el ejemplo porque, ¿sabe qué? Es muy difícil. Ponga usted un aviso mañana en el diario. Sí. Mire que falta trabajo y ponga un aviso. Se busca periodista y relator de judo. Relator. ¿Relator qué? Dijo usted después. Belludo. 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 O sea, con muchos pelos. No, de judo, del deporte judo. Ah, sí, sí. No me ayudo. ¿Y cómo se relata? Si uno ni siquiera entiende... Y bueno, y bueno, entonces, a ver si nos ponemos... Por ahí vos te crees que es uno el que está atacando y se está defendiendo, en realidad. Claro, me parece que es uno el que va ganando nunca. Ahí quedan en una cosa y yo no sé quién le está haciendo daño al otro. No, además, después anuncian el que ganó. Y para mí ganó el otro. Sí, sí, claro. A ver, quedan atrapados. Estoy tratando de encontrar palabras que no sean ofensivas. Sí. Pero quedan ahí, trabados ambos. Y vos no sabes... A mí siempre me parece que ganan que está arriba. A mí también. Como sabemos los hombres del mundo, nunca es así. O no siempre es así. ¿Usted qué dice? No, porque, por ejemplo, si agarra el kimono de un lugar que está prohibido, ya es una falta. Cobra una falta al árbitro. Le sacan un poroto, sí. Bueno, si, por ejemplo, hace una toma muy violenta, por ejemplo, una piña, es falta. No puede... A piña no vale. Es como los chicos que dicen, no, a lucha o a piña. Claro, claro. Ya no sean más esas aclaraciones previas a una pelea. No, no. No. Van con un fierro y se lo parten la cabeza. Sí, a fierro, dice el tipo. No, pero yo le pregunto. Porque no distingo cuál es el que se pega todo el tiempo patada. ¿El taekwondo? Sí, taekwondo. El fútbol, el fútbol. No, no. Bueno, el taekwondo, creo que usted, a mí me parece que en este grupo... Sí. Usted creo que, igual que yo, aficionado y entendido en esos artes marciales. No, yo creo que de este grupo el que más sabe de artes marciales es Gillespie, con lo cual, llego a la conclusión que es el que más sabe de temas, porque el otro día sabía de perros. Bueno. El taekwondo... El taekwondo, el taekwondo es un 70% piernas y un 30% brazos. Es prácticamente... ¿Es una pelea? No, señor. Es una pelea de patadas en un 70% y algún que otro manotazo perdido. Al aire, así, de ahogado. Díganos, usted que es un periodista especializado. En cambio, el judo... Eso, en dos líneas. ¿Qué es el judo y qué es el karate? ¿La diferencia? El judo es todo manos, es abrazos, es que agarran de la solapa y se sacuden. Eso es amenaza, señor. Bueno. Se agarran de la solapa y dicen, te sacudan, fágame o te mato. Bueno, y el judo, y de repente dan una vuelta y lo tiran por arriba del cuerpo. Ese es el judo, pero muy poca patada ahí en el judo, prácticamente... ¿Y el que se rompe el ladrillo con el canto de las manos? Eso es karate. Ahí está. Sí, señor, puede ser patada. O sea, la ruptura del ladrillo forma parte del entrenamiento, no de la competencia. No, más vale, claro. Aunque hay algunas exhibiciones que están fuera de la competencia normal, que son de piruetas y de romper ladrillos y todo eso. Pero déjame, usted que, vamos a hablar seriamente, usted que trabajó y se ganó el puesto al lado de Gonzalo Bonadeo, que es la persona que más sabe de disciplinas olímpicas. Y el único que sabe, y el único que se interesa, digamos, también. Sí, muchas veces. Y Fernando Cicuti, voy a decir en mi... También. Fernando Cicuti, que es periodista también de ahí. Le digo, y nos falta un arte marcial, que es el Aikido, donde no hay directamente ningún tipo de violencia. Que es todo de palabra, digamos. Es amoroso. Es un arte marcial solamente... No, pues no lo cuente. Si es muy amoroso, no lo cuente, que también lo... No, pero no. Escúcheme, es un arte marcial donde solamente se usa la defensa. Con lo cual los dos participantes de la pelea solamente se pueden defender. Como el fútbol. Bien. Este... Extraordinario todo lo que... Sí, me están diciendo. Y es la televisión que se viene. Bueno, claro. Las artes marciales, el fútbol... Sí, pero ¿sabes qué? El no fútbol. O sea, el fútbol teórico. Claro, comentado. Claro, comentado. Relatado, pero relatado en el mejor sentido. Si no mientras se está ocurriendo, y no después, mucho después que ocurrió, antes de que ocurra, y en lugar, de que ocurra. Sí. Sí. ¿Sabe qué? Si la televisión insiste en aportar esto, esta forma del comentario y del relato que usted escribe, cuidado que le va a salir una radio, ¿eh? Ya le salió una radio. Porque eso es la radio, ¿eh? Sí, la televisión es la radio desde hace muchos años. Solo que con defectos. Claro. La radio, por lo menos tiene los relatores formados para quien no tiene las imágenes. Exactamente, tiene el mejor uso del lenguaje en general, en general, salvo programas como este, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Donde son puro balbuceo. Bien. Tenemos aquí unos informes. El primero de los cuales es, ¿cómo proceder ante un romance secreto? Bueno. ¿Cómo lograr que no te destruya un romance secreto? ¿Quién de nosotros no ha tenido alguna vez un romance secreto? Bueno, podríamos decir que el que... Nunca tuve un romance secreto. De este grupo, el que más sabe de romances secretos... Sí, no va a decir que soy yo ahora. No sé, señor, usted se adelantó lo que yo iba a decir. Ahora no voy a decir nada. Ahora no voy a decir nada. Lo que pasa es que el que sabe de romances secretos, justamente por ser secretos, debe negar esa sabiduría. Claro. Claro, pero enseguida levantó la mano y dijo, yo no fui. No, no. ¿Cómo hubiera sido un offside? Usted sabe que hay un caso emblemático en los últimos meses de una figura de primer nivel de la televisión que aparentemente tuvo un romance secreto y todo se le vino abajo porque prácticamente se enteró todo el mundo, lo echaron de los trabajos, quedó fuera de la televisión. No se puede mencionar el nombre porque le aplican una multa, pero una persona de la farándula de la televisión que estuvo un desenlace tremendo en los últimos dos meses. Sí, pero ¿sabe qué? Yo no sé, te voy a decir una cosa. Yo no sé nada de este asunto, voy a ver lo que dice. No, yo tampoco. Porque acá el que se pasa mirando los programas de Chismes es la misma persona que sabe de judo. La esposa agarró el celular y a partir de mirar el celular, en pocos minutos, nada más, se dio cuenta que había algo raro ahí. ¿Qué costumbre esa tan extraña que tienen algunas personas de revisar los celulares ajenos? A mí, por suerte, no me ha sucedido nunca. Bueno, porque en el celular están marcados sus dedos. ¿Y con qué quiere que lo maneje? No, señor, sus señales identitarias, sus movimientos, todo su ser actual contemporáneo. No, hemos llegado a un punto en donde el celular somos nosotros. Sí, sí. Y cuando le digo algo... El celular es una forma de supervivencia. Le digo algo más. Porque uno toma el celular y encuentra datos del finao que ni siquiera en vida conocía. Usted, yo le veo, o cualquiera, usted mismo lo puede ver, y cada uno en sus casas. Mira los últimos 20 contactos que le aparecen en el WhatsApp. Los primeros 20. Sí. Eso quiere decir que... Con los cuales un panorama, le da un panorama de su estado de vida actual. Mírenlo. Son las personas con las que más se comunicó. Claro, los preferidos, ¿cómo le llaman? Sí, los más comunes. Por lo tanto, a veces no son los favoritos. A veces marcan el estado de vida actual. Que pueden no ser los favoritos. Puede tener uno un momento de la vida que no está rodeado de los favoritos. No. Tiene otros. Bueno, vamos a ver qué dice este informe. Lo primero que digo yo es... No, no, no. ¿Por qué? ¿Por qué razón un romance tiene que ser secreto? Y bueno, porque se ve que tiene... Ah, 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 ¿por qué? Porque vamos a ponernos de acuerdo, porque acá no está muy claro. A ver... Este informe está hecho como si se dirigiera a un adolescente. Bueno, bueno, muy bien. Muy bien. Para mí, un romance es secreto porque alguien está siendo perjudicado y deshonrado. Bueno, esa es una forma moral de ver el asunto. Por ahí, usted puede decir que el romance secreto no cumple con algunos rasgos de la oficialidad. No, digamos, es porque hay un engaño, hay un triángulo. No es que es un romance secreto porque a vos te da vergüenza andar con la hija del verdulero. Sí, pero puede ser... Si no, porque la hija del verdulero, además, es casada. No, no, espere, espere, porque hay romances secretos. Esto pasa mucho en el mundo del espectáculo, que a veces no los quieren dar a conocer porque se perjudican las carreras artísticas. Sí, bueno, pero eso no son mayoría. La mayoría... No, bueno, bueno. Vos andás con la mujer de otro. O una dama anda con el marido de otra. Es por eso. Bueno, bueno. Es por eso, señor. No me empuje. Bueno, la mayoría de los casos sí. Dice, te gusta un muchacho, y tú también le gustas, o joven borrega que escuchas este programa, pero por alguna razón no pueden tener una relación públicamente. Para ello, puedes optar por la opción de tener un romance secreto, lo cual te permitirá estar con este muchacho sin que nadie más lo sepa. Esta será la fórmula para la pasión y para los problemas fatales. Pero, ¿qué es la vida sin un poco de peligro? Bueno, quiere decir que ve que se están dirigiendo a muchachos que no quieren... Que se le da vergüenza, simplemente. Sí, señor. Pero bueno, yo voy a hacer gracia de esta introducción. Bueno. Te voy a hablar de romance secreto, porque si te agarran, te liquidan. Bueno. Igualmente, en lo que leyó, menciona la palabra peligro. Así que algo pasa. Bueno, pero peligro en el sentido adolescente. El peligro de, ay, ya si me enamoro. ¿Eso es un peligro adolescente? Por favor. Primer paso, y este es un muy buen consejo. No compartas el secreto con nadie. Eso es verdad, por una cuestión muy lógica. Usted comparte el secreto con esa persona, creyendo que es su confesor. Sí. Pero esa persona, hay que ver si no tiene a su vez otro confesor. Claro. Y ya le cuenta el secreto. Y así, la rueda de personas que saben que usted anda con la mujer del verdulero, ya que no con la hija. Sí. Se agranda hasta el infinito. Podrías pensar que decírselo a tu mejor amigo es una buena idea. Sí. Pero, ¿qué sucedería si este... ¿Cuál? Este. Te pregunta accidentalmente acerca de tu pareja, mientras tu mamá está llevándolos a la escuela. ¡Un momento, señor! ¿Cómo tu mamá? ¿Qué apareció tu mamá? Y tiene que ver mi madre, que ha desaparecido de este mundo hace mucho. ¿Y qué tiene que ver? Ya no voy a la escuela tampoco. Que desapareció antes, inclusive. Sí, lo apareció. Bueno, decirle a otras personas, igual sería un peligro en su momento contárselo a mi vieja, pero bueno. Decirle a otras personas acerca de tu romance secreto podría ser contraproducente. Contraproducente es una palabra muy liviana. Podría ser fatal. Bueno, bueno, eso es demasiado, demasiado trágico. Pero, sin embargo, hay hombres especialmente, ¿eh? Calculo que con las mujeres ocurrirá lo mismo, que no pueden vivir un romance si no se lo cuentan a alguien. Sí, es cierto, porque a veces uno lo quiere compartir, aunque sea inconscientemente necesita compartirlo. ¿Compartirlo en qué sentido? Contarlo a alguien, contártelo. Ah, contarlo a alguien no es compartirlo. Para mí, compartirlo es invitar a otra persona más todavía a participar en ese que era un menaya frórea y ahora es un menaya a catre. En el catre. En el catre. Esto pasaba muchas veces en esas imágenes, esas escenas de las telenovelas argentinas, que iba el protagonista a un bar y hablaba con sus tres o cuatro amigos y le contaba emocionado que había tenido un amorío. Sí, pero en esas novelas, uno de los amigos... Estoy saliendo con Marisa, ¿lo sabés? ¿Con Marisa? Sí, sí. Oh, la que atiende la verdulería. Sí, pero no digas nada, ¿viste? Porque el marido me mata. Hola, muchachos. Hola. ¿Cómo andáis? ¿Estábamos hablando? Sí, estábamos justo hablando, sí. Ay, ¿sabés? Tengo una cosa para contarles. ¿Qué? ¿Qué pasó? Contá, contá, dale, contá. Sí, contá. Pará, pará. Pará, contá. Dale, dale, dale. No seas chambón. Pero es todo muy nuevo. Es todo muy nuevo. Pero me parece que estoy de novio. ¿Cómo te parece? ¿Cómo te parece? Uno tiene que saber cuándo está de novio. Si vos no lo sabes vos, ¿quién lo va a saber? Tienes razón. Bueno, ¿sabés qué? Es que estoy con la de la verdulería. Ah, ¿con la verdulería vas vos, che? Ya salimos un par de veces. Pero pará, ¿con la vieja o con la hija? Muchachos, queda entre nosotros, ¿no? Sí, che, che, dale, dale. Con las dos, muchachos, con las dos. Un momento. Pero ¿cómo? Un momento, Luis. Yo acabo de contarle a Carlos. Sí. Que también estoy de novio. Sí, pero no. Pero será un malentendido. No, porque vos no dijiste con las dos. Él sí. No, pero si ando con una y él anda con las dos, quiere decir que en algún momento se superponen las cosas. Claro, se superponen, Ricardo. Pero escúcheme. Esa es la palabra. Esto es un rato. ¿Somos amigos o no somos amigos? Sí, somos amigos, pero todo tiene un rímite, Luis. ¿Eso era Luis? Sí, 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 era Luis. Muchachos. Esperen, esperen, porque por ahí esto es un terrible malentendido. Ojalá que sea un malentendido. Porque hay cosas que a mí no me gustan nada, muchachos. Para, para, Ricardo, que tampoco para ponerse así, che. Chicos, a ver, hablemos. Esto se va a arreglar. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el informe más adelante. Trata a tu amor secreto como a las demás personas cuando estar en público. Sí. O sea, no coquetees, ni lo mires como si quisieras estar con él, ni le pongas ojos de carnero de Goyao como Rolón cuando canta Naranjo en Flor. No. Claro. Porque los demás comenzarán a sospechar y comenzarán los chismes. Trata a tu amor secreto como cualquier otra persona extraña. Incluso... Cuidado. No lo evites demasiado. Claro. Porque eso también atrae las sospechas. Claro, claro. Trata lo normal, loco. Sí, por ejemplo, en la oficina, usted le pide el trabajo como todos los días, igual, y sin ningún tipo de comentario extra, nada. Nada, nada. Y sin gestos. Por ejemplo, pedirle un expediente y darle un beso en la nuca. Bueno, tercero. Evita tener evidencia por escrito. Esto es decisivo. Sí, sí, sí. No escribas nunca nada. El enamorado secreto es ágrafo. Sí. No escribe nada, nada. Y mucho menos mensajes de texto. Nada. Pero bueno, peor si graba mensajes de audio también, porque... No, nada, nada. ¿Cómo se comunica? Se comunica verbalmente nada más. Pero ¿cómo se comunican? ¿Cómo hacen para encontrarse, por ejemplo? Bueno, por eso, tiene que tener un lugar secreto para tener citas. Ah, bueno. Ya establecido desde que se conocen. Cuando salgan, no vayan a la cafetería de la localidad. ¿Y a dónde vamos? Ni al centro comercial. Ve a un lugar lejano al que no vayan tus conocidos. Sí. Atrás de la vía, ponele. Entre los yuyos. Ahora sacaron todos esos lugares, pero en Casero había lugares para romance secreto. Por ejemplo, al campito de la empresa. Sí. Era un lugar vecino al ferrocarril, donde por ahí tenían lugar encuentros a favor del crecimiento irrestricto de los pastos. Sí. Allí uno podía tener encuentros románticos. Bueno, pero ¿sabe lo que sucede en ese yuyal? Porque lo está describiendo un yuyal. Que si usted es sorprendido por alguien, ahí no tiene ninguna coartada. Ahí no hay ninguna coartada, tiene razón. Distinto en la cafetería. Claro. En la cafetería, justamente entré y me senté. Sí. Para mí hay que ir a las formas evidentes. Iba a decir, justamente entré y me senté. No, por eso. Porque estábamos arreglando algo de trabajo, le estaban cargando un trabajo. Entre los yuyos. No hay explicaciones. ¿Sabe dónde tiene que tener los romances? En los lugares más explícitos. ¿Va al Registro Nacional de las Personas? Sí. Y ahí hay al baño. Al Registro Nacional de las Personas. Si no hay baños ahí, en el hall mismo, toda la gente está ahí mismo, en el hall. Porque como son las identidades que se mezclan los números de documento, usted está haciendo un trámite, si alguien lo descubre. ¿Qué importa? Claro, porque si no es un mundo pequeño y siempre hay encuentros. Sí, claro. Así que lo mejor es que estos encuentros puedan ser detectados, pero que inmediatamente son neutralizados por un pretexto. Claro. Después te explico, por ejemplo, o... Bueno, te agaché a buscar una moneda, o cosas por el estilo. En cualquier caso, inventa siempre una historia buena, dice. Acá otra vez meten a los padres. Si tus padres te preguntan dónde vas, cuando te aproximas hacia la puerta para ver a tu amor secreto, ten de antemano una historia bien planificada. Lo mismo, en el caso que estamos tratando nosotros, si a uno lo sorprenden, digamos, tomándole la mano a la mujer del vecino. Ah. Uno no puede tener la cabeza en blanco en ese momento. Tiene que tener ya preparada una respuesta. A vos te sorprenden tomándole la mano a la mujer del vecino y decís, le estoy leyendo la buena aventura, porque como usted sabrá, soy gitano, soy vidente. Bueno, pero si usted está dando una explicación es porque se la está dando a alguien que... Sí, a alguien ponele bien el marido. Dice, ¿qué haces tú con la mano de mi mujer entre las tuyas? Hombre, le estoy leyendo la suerte. ¿Quieres que te lea la tuya? No, no me lea nada. No me lea nada. Dice, tenga cuidado en el amor, porque... No, no, por favor. Bueno, en caso de tus padres, diles que necesitas ir a un lugar tranquilo para concentrarte. Es una de las peores excusas que he visto en mi vida. Sí, porque tranquilo puede ser también la habitación en su casa. Claro, qué más tranquilo vas a estar que aquí, dice tu padre, mientras rompe una silla con un hacha para ponerla en la estufa. Bueno, después, cubre la evidencia. No dejes ninguna evidencia en tu romance secreto. Después de cada encuentro tienes que limpiar todo como si fuera la escena de un delito gravísimo, un crimen. Ahora, todo lo que dice es agotador. La verdad, yo me cansé. Sí, no hay nada más agotador que un romance secreto, señor. Sí, muy, muy cansador. ¿Sabe lo que es eso? Una doble vida es algo que nadie quiere tener. O mejor dicho, todos quieren tener hasta que la tienen. Bien, entonces borra todo indicio, ya sea una ropa interior fuera de lugar, siempre el cartoncillo en la cabeza. Que ponga hacia arriba una gorra o algo. Un mensaje que no borraste, una marca de lápiz labial en tu mejilla. No llegues a casa con el caballo desarreglado. Debe ser el cabello, ¿no? El cabello, el pelo. El pelo mojado, el pelo mojado, por ejemplo. Sí, sí. Tu rostro cubierto con lápiz labial otra vez. Y sin un zapato. Bueno, ya es demasiado. Pero ¿de dónde viene, señor? Lo atropelló el colectivo. La corbata floja y suelta. Y el bumbachón al revés. Eso pasa, por ejemplo, cuando un marido regresa de una aventura secreta. La mujer es mucho más inteligente a ese respecto, etc. Pero es típico el marido que viene con pelos en la solapa. Pelos ajenos, quiero decir. Sí, señor. Prácticamente son un muestrario. Pelos ajenos. Sí, sí, sí. Parece un tapado de piel el saco. Sí, sí. O con... Bueno, el cabello desarreglado. Todos los signos que hemos mencionado. Lo mismo que las manchas de lápiz labial. Marcas de rajuniones, por ejemplo. Claro. Pero además hay algo, hay algo que juega muy en contra del señor o la señora que está en esta situación de trampa. Que es el sentido del olfato. El olfato. El olor. El olor. El olor. Que tiene olor a otro. Claro. ¿Olor a qué, perdón? A otro. Ajá. A otro ser. Sí. A otre. Bueno, el olor a otro es algo que se detecta inmediatamente. Cuando uno se familiariza con las feromonas de su pareja, porque más o menos la tiene, más o menos la tiene calada. Sí, ya la tiene olida, sí. Bueno, entonces, cualquier feromona extranjera es detectada por el... Sí, por el sentido del olfato que dice, sniff, sniff, aquí hay algo raro. Bien. Después, nunca des más información de la que tienes que dar. Si uno de tus amigos te pregunta, ¿conoces a X? Sí. 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 Sí, si la conoces, sí. Pero si no, no. Claro, pero nada más. No le respondas, oh, sí, somos grandes amigos. No, no brindes más información de la que te pidió. Esto es muy importante. Y tampoco pregunte, ¿no? Porque no diga, ¿y por qué tendría que conocerla? ¿Y por qué? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué me lo preguntás? ¿Por qué me haces esa pregunta? Me llama mucho la atención que me hagas esa pregunta. No, eso. Si conoces con la mujer del verdulero, claro que la conozco. Sí, bueno, ahí ya es muy sospechosa la forma que reacciona. A ver, menos le cuente, ¿cómo no lo voy a conocer si tengo un romance ardiente? No, no, no. Ah, si los melones hablaran. No, por supuesto. Yo creo que usted tiene que decir, sí, la conozco, así como en un tono que no... Está muy bien ese tono que usa usted, ¿eh? ¿Cómo es? Nunca sospecharía de una persona que... No, la verdad, me da mucha confianza. Yo te lo voy a preguntar de nuevo. Mira, ¿conoces a X? Sí, la conozco. Mire, ya tengo ganas de meterlo preso, ya. Sí, la conozco. Qué raro, ¿no? Viene a puerta. Qué raro. ¿Con quién estudia teatro usted? ¿Con Serrano, con Bartís o con Pompeyo? Con Norman Bricky. Es una buena escuela, pero son muy estereotipados. No se siente... Siempre es el mismo tono el que usamos. El mismo tono. Bueno, el otro consejo es, no te abstraigas tanto en mantener secreto al romance que te olvides de tenerlo al romance. Ah, claro, claro. Porque por ahí, para ocultar el romance, lo mejor es no tenerlo. Y claro, porque por ahí, para que sea más lógico, por ahí usted dice, para que nadie sospeche nos tenemos que encontrar una vez cada dos años. Claro. Bueno. Bueno, es una exageración, pero lo que usted está diciendo sucede realmente. Uno se ve poco, se ve poco para evitar que se enteren las personas que no se tienen que enterar. Y finalmente, ¿qué pasa? El romance sucumbe. Sí. ¿Con quién? Muere. Ah. Muere el romance. No, pero ¿sabe qué sucede? Y se lo voy a decir como psicólogo, ¿no? Sí, bueno. ¿Usted es psicólogo? No. Ah, bueno. Sí, no es psicólogo. Lo que pasa es que los psicólogos negamos serlo en algunos contextos, pero en este me parece que amerita que pueda... ¿A quién? ¿Amerita? ¿Amalita? ¿Amerita se la llevaron presa? ¿Amerita Vargas? Lo que quiero señalar es algo que acabo de olvidarme, pero es que estaba vinculado a lo que había dicho usted. Sí. Claro. Me imaginé, porque siempre el psicólogo dice cosas vinculadas a lo que uno les dice. No, esto era. Que usted señala todas las dificultades que acarrea el hecho de ocultar el romance, y entonces el romance le va quedando lejos. Ya casi que no lo ejerce, porque está tomando tanta... Claro, de puro ocultarlo, usted mismo no lo encuentra. Bueno. ¿Sabe qué? Usted no... Un día lo busca y no está más. No está más. Usted no está enamorado de esa persona, o del romance. ¿Usted está enamorado? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? No, 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 escúcheme. Usted está enamorado de la trampa. Claro. Así le dicen a la mujer del verdurero. Sí. ¿Amerita la trampa? Lo que lo excita es estar fuera de la ley. Claro, hágase chorro. Es que es más rentable. Muchachos, pero este es un programa de humor, hablemos cosas ficticias. Sí, sí. Acá, me parece que yo hablé con la radio de que antes de salir al aire pongan un audio que diga todo lo que se representa en este programa pertenece a la canción. Claro. Cualquier parecido con la realidad. Con la realidad es mera casualidad. Sí, señor. Por supuesto. Bueno, ya hemos dicho la necesidad de encontrar un lugar privado, pero... Bueno, antiguamente había gente que alquilaba un departamento para ir con la amante. Directamente. Se llama un bulín, sí, claro. Sí. Sí, señor. Sí, sí. Bueno, usted tiene pruebas de lo que dice, porque la verdad está diciendo algo al aire con una responsabilidad... ...es una situación que viven los alquileres de Buenos Aires, señor. Había gente que alquilaba departamentos para ir... Había gente. Había gente no es un dato. Había gente. Claro. Usted tiene que dar la fuente y el nombre. Nombre y apellido. No está bien. Hubo gente. Jorge Dorio alquilaba un departamento para verse con Fulana. Listo. Hubo gente, ¿eh? Sí. Toda la vida que alquiló departamentos para estar a solas. Bueno, sí, se ve que usted tiene mucha información. No, aparte gente con muy buen poder adquisitivo que podía tener varias propias. Claro, señor. Hay gente que ni siquiera puede alquilar un departamento para vivir. Y usted está alquilando uno para tener un estúpido romance. Bueno, ¿por qué dice...? No, ¿sabe qué? Esos bulos que usted describe, que se los alquilaban con paredes de espejos esfumados, con manchas, vio que... Como manchas de tigre en el espejo. Sí. Ahora... ...alquejados. Sí. Digamos, para descubrir, a la inversa, para descubrir un mensaje, un mensaje, no, un romance secreto, en tu pareja. Sí. Ese es una... cambiamos el ángulo completamente. Claro. Sí. La situación es la misma, pero estamos ahora de otro lado. La situación es la misma, pero uno ahora quiere ponerlo en evidencia, quiere descubrirlo. Ahí hay que aprender a ver las señales. Sí, señor. Por ejemplo, si la persona se arregla mucho, más de lo normal... Clavao, que anda con uno. Hay algo raro. Sí, señor. Hay algo raro. Se pone ropa cada vez más linda, se peina... Bueno, basta con dar vuelta a todos los consejos que hemos dado. A ver... Busca aquello que nosotros hemos aconsejado ocultar. Busca pelos en... ajenos, en las solapas. Busca variantes en la indumentaria que trae la persona sospechada cuando vuelve y que se diferencian de los detalles de la ida. Ve una linda al revés, por ejemplo, es muy sospechoso. Viene con el pulóver al revés. Ve a la sala de espera del Registro Nacional de las Personas. Claro. Ahí todas las personas están de trampa. Los que están ahí esperando... No, pero los que están ahí, eso es un relajo. Bueno, ahora le puedo decir una cosa. Un pelo que aparezca en el saco... ¿Un qué? Un pelo azul. Un pelo, un cabello que aparezca en el saco no es prueba suficiente. ¿Cuántos pelos se necesitan, digamos, para que sea acreditado como prueba? Yo recién vine en el subte, venía lleno y tengo cinco pelos que no tenía. Bueno, ¿cómo los contó, eh? ¿Cómo los contó? Bueno, ahí está lo controversial, la excusa. Bueno. Aprende, si estás sospechando de tu pareja, a combatir esa excusa. ¿Para qué tomás el subte? Sí, o ¿cómo es que tomás el subte? Si vivimos... Si vivimos no la barriga, ya vos. Claro. Pero tenía que hacer un trámite en Plaza de Mayo. Justo. Claro, y vos, contestás. Vivimos en Villavoz, tomo el tranvía a la croce, que es igual que el subte. Y antes del subte, tomo el tranvía. Antes que el tranvía, tomo el subte. O sea, ¿ve cómo usted no está preparado? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tenía que hacer? ¿Un trámite, me dijiste? Sí, trámite. Ahí está. ¿Qué, en el Registro Nacional de las Personas, sería el trámite? Al lado, en la aduana. La aduana no está al lado. A ver, vamos a revisar este celular. Vamos a revisar. Vamos a revisar. A ver, sí, sí. ¡Oh! ¿Qué? Qué bueno lo de anoche. Te amo, te amé y te amaré. ¿Quién es? ¿De quién es este mensaje? Cuyo es este mensaje. De mi jefe, el señor Ordoñez. ¿Qué? ¿Qué? Y esta foto de una mujer completamente desnuda es el señor Ordoñez. Atrás se ven unas verduras. ¿Sí? Unos melones. No, atrás. El señor Ordoñez compartió conmigo, en confianza, una foto de la novia. Ah, qué raro. ¿Esta es la novia de Ordoñez? ¿Esta es la novia de Ordoñez y Ordeñas? Ordoñez. Yo la tengo vista de algún lado. Sí, sí. Un momento. Sí. Discúlpeme que intervenga. Sí. Pero esta foto es de la mujer del verdulero. Bueno, es que ese es el problema en el que se metió Ordoñez. Por eso yo lo ayudé. No me digas que Ordoñez anda con la mujer del verdulero. Y por eso él me puso, te amo, te agradezco, te amo. Qué linda noche. Porque yo le resolví un montón de situaciones. Me quedé hasta última hora en la oficina. ¿Para qué? Para terminar un trabajo. ¿Querés que te diga una cosa? Esto, hablando de olores, me está oliendo muy, pero muy mal. Así que mejor que pasemos y cerramos la palabra a nuestros oyentes. A ver qué es lo que dicen. Bueno, a ver, el mensaje que han llegado a través de las redes sociales, por ejemplo, en Facebook, como La Venganza Radio, y sobre todo en el WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580. Pero, Lautaro Gauna nos escribe al Facebook y dice, el otro día, charlando con un desconocido en una clínica, surgió el tema de la gente buena y la gente mala. Ah, mirá vos, el tema del mal, ¿no? Claro. Y el hombre lo puso en porcentaje. Me dijo que son malos malos y que se atrevía a decir que era un 60-40 a favor de los malos. Usted, Dolina, y compañía. Depende. ¿De dónde salió esa encuesta? La dijo el tipo en la clínica, dice... Están haciendo circular encuestas falsas. No se desanime. Muy bien. Hola, soy Laura de Montegrande. Quiero que mi vecino, Guiles Pitoque, anónimo veneciano. Ojalá me dé ese gustito. Momento. Ojalá me dé ese gustito. Es raro, ¿eh? Firmado, la mujer del verdulero. Sí, tiene un olor a otro que ni le cuente. Sí, sí, sí. Por favor. Los felicito por el programa, dice Laura de Montegrande. ¿Qué oportuno el seudónimo? Cuando volvamos a hacer los musicales, vamos a incluir este pedido. ¿Cómo no? Claro que sí. Javier Soria tiene un inconveniente porque se compró un molinillo eléctrico de café. ¿Para qué? Para preparar café. Pero no sabe cómo se usa. Si nadie sabe ni siquiera para qué sirve. Dice, así que a ver si lo desaznamos sobre cómo se usa. No, no sé. No, no sé. No quiero saber. Otra canción sobre objetos perdidos. Mi viejo mate galleta de José Larralde, dice Daniel, de Florida. Bueno. Bueno, sí, pero el oyente me preguntaba, porque hace referencia a un mensaje de un oyente de otro día. Se refería a tangos, ¿eh? Sí, creo que sí. Se refería a tangos. Aquí nos escribe nuestro amigo oriental, desde Paso del Molino, Walter. Dice, quería agradecerle a los oyentes que recomendaron libros y videos de gente que explica sobre teoría musical, ¿eh? Bueno, es aquel que nos preguntó aquella vez acerca de eso. Hola, amigos. Los gestos de sí y no en Bulgaria son inversos a los nuestros. Gracias por el programa que hacen. Dice Miguel Dimitrov. Bueno, interesante esto, porque puede servir para derrumbar completamente la teoría de gesto involuntario, ¿no? Sí, ese me llama la atención, porque las fronteras de Bulgaria no son tan precisas en lo cultural, ¿no? Claro que no. Tan precisas. Y porque están muchos países que confluyen allí. Sí. Y entonces, uno nunca sabe si están negando o asintiendo. Sí. Es raro, ¿eh? Me pongo un poquito de unos puntos suspensivos de dudas, si me permite. Aquí el Sirena Hindu dice, los libero a los tres de hacer la luna de Mira en un crucero. Seamos dichosos, dice. Mire, Lula de Quilpé, en Chile. Bueno. Quilpé, no, Quilpé, Quilpé. Los libero a los tres, dice. Sí. Sí, pero de la luna de miel nos libera. Claro. Y en un crucero. Claro. ¿Qué tal, muchachos, cómo andan? Soy Daniel Coleta, de Lima. Muchas veces he escuchado a Lina decir que a los artistas hay que juzgarlos por sus mejores obras. En concordancia encontré esta cita, desde The Pound, la historia de un arte es la historia de sus obras maestras, no de sus errores ni de su mediocridad, dice Daniel Coleta, de Lima. Está muy bien, concuerdo. Aquí nos escribe Luis de Montevideo, dice. Quisiera escuchar por el maestro Zorro Gris. Zorro Gris, pero lo tocamos hace poquito. ¿Se acuerda? Era este. ¡Gracias! 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 Zorro Gris Bueno Mensaje para Dolina Escribo desde Londres Cumplimos 18 años con mi esposa Cecilia y agradecería, le dejaran un saludo, por favor. ¡Cecilia! Bien, lo seguimos siempre. Agradecemos mucho su programa, nos alegra cada día y nos transporta a Argentina, donde tenemos nuestras familias y amigos, en momentos en los que lamentablemente no se puede ir en persona debido al COVID. Muchas gracias. Posdata. Por cierto, si no fuera mucho pedir, me encantaría pedir el tango Malena. Acá dice, de Aníbal Troilo y Raúl Verón. Le gusta la versión de Troilo y Verón. El tango Malena es de De Mare, de Lucio De Mare, ¿no? Y la única versión que tengo ahora es... Y la única versión que tengo ahora es... Muy bien. Bueno Mira, Marcelo Sí, Marcelo de Uruguay Dice, los escucho hace dos meses Así que para mí No existían Por lo tanto, me deben 30 años de radio Que deben hacer así Quedo pardo con los que ya lo escuchaban de antes Marcelo de Uruguay Un gusto, Marcelo Muy bien, así es, va chapeando ya con dos meses Muy bien esa, muy bien la actitud Juan Pablo de Montevideo Nos dice Me dirijo a ustedes como profesor de inglés Atención, ¿eh? ¿Usted es profesor de inglés? No, soy uruguayo Acá dice que un au pair Es generalmente ¿Había aparecido esto en un informe o en algo que hablamos? Yo confesé que no sabía lo que era un au pair Bueno, dice Es una joven borrega que se emplea en una casa Para prestar servicios domésticos Pero también cuidar de los niños O darles clases de idiomas A cambio de alimentación y hospedaje Ajá Es un término francés que adoptó el inglés Y se trata Ah, ah, ah Por eso au pair suena francés, ¿no? Claro, claro Era una manera de viajar con gastos pagos A cambio de esos servicios Es un lindo laburo, ¿eh? Sí, hay que ver la suerte que uno le toca, ¿no? Pero sí, puede estar Sí Espero con ansias el día que Dolina Se canse de todo Y tirando por la ventana 35 años de carrera Cante por fin aquellas canciones que siempre quedan truncas Como la ranchera con la lengua afuera La que dice Como flor de regadera Y la versión chusca de la estancia del mojón Dice Mariano de la Plata Sí Tiene que ser Para las canciones Como flor de regadera Bueno, dale Cecilia de Lavallol Nos comenta que El hidroavión que iba De puerto a puerto Buenos Aires-Montevideo Era de la compañía Causa Y dice que hasta los años 80 También hubo hidroaviones Que hacían Aeroparque Colonia De la compañía Arco Claro, Aeroparque no sería Porque el hidroavión Claro, sale del agua Sale del agua Tiene razón Tendría que ser del puerto Porque salían de Puerto Nuevo De Puerto Nuevo salían Sí, sí, sí Ahí es donde termina la Costa Negra Claro Bueno ¿Cómo andan vengadores? Me llamo Damián Soy de Granbur Para Barton El otro día Vi una entrevista Que le hizo Alejandro Antes de Estar usted en este programa Sería la que Me hizo aquí en mi casa Barton Sí, debe ser Mi consulta es ¿Usted tenía tanta admiración? Le puedo contestar yo que no ¿Pero por qué contesta usted? Eh, porque Me trataba medio de canchero No, señor No, yo era oyente de este programa Era un oyente Este Escucho el programa por Spotify Los fines de semana Bueno Y nada más No hice más nada Dale Bueno, Norberto Norberto Osorio de Varela Es hincha del halcón Y se los escucho desde Córdoba Hace más de 20 años Gracias por la compañía Bueno, gracias Norberto Gabriel de San Francisco Provincia de Córdoba Quiere escuchar la ranchera Con la lengua afuera Dice que no se la puede sacar De la cabeza Es la voz ¿Cómo son? Eh Eh Hay una versión de Clemente Que podríamos pasarla Ahora mismo Si usted quiere ¿Sí? Sí, sí, sí Está en el estilo De los cantitos de Clemente Me parece que yo canto Una voz ahí Ah, sí, porque la cantaba El mismo Pelusa Que hacía la voz de Clemente, ¿no? No, no, no Pelusa no cantaba No, no, no Tenemos varios cantores Uno de los cuales fue El Pollo Mactas Ah, mire usted Ah, mire usted En alguna época Uno de los cantantes Fueron Edu y el Pollo Después hubo otros Que estaban Cuando yo llegué Estuvo Algunas cosas Las cantó Raúl Carnota Ah, mire Y Y Y teníamos Teníamos varios ahí, ¿eh? Y Alguna cosita Muy, muy poquita, ¿eh? La canté yo Como por ejemplo Alguna voz de este A bailar esta ranchera Con la lengua afuera Con la lengua afuera A bailar esta ranchera Con la lengua afuera Con la lengua afuera A bailar esta ranchera Con respeto y con educación Mire señora Cuide su hijita Porque le gustan Las papas fritas Después de noche Le caen pesada Mucho masada Es una empanada A bailar esta ranchera Con la lengua afuera Con la lengua afuera A bailar esta ranchera Con respeto y con educación Independiente Compran morete Porque en el área Siempre se mete En cambio a boca Lo tiene a escota Que hace milagros Con la pelota A bailar esta ranchera Con la lengua afuera Con la lengua afuera A bailar esta ranchera Con respeto y con educación Ahí va Juancito De Juan Moreira Dicen que anoche Comí una pega Después anduvo La noche entera Telecorrer Por las escaleras A bailar esta ranchera Con la lengua afuera Con la lengua afuera A bailar esta ranchera Rancherita de mi corazón Oh, espectacular Oh, espectacular Mire usted Ahí cantaba usted Un pedacito, sí, un pedacito Creo que está Carnota El que responde El que responde a Carnota Es usted Soy el que responde a Carnota Sí, efectivamente Todos lo hacíamos Más Sin engolar mucho, ¿no? Tratando de Sí Con la boca abierta Ay, esta ranchera Con la lengua afuera Con la lengua afuera Para hacerlo No tan presuntuoso Dale Bueno, porque además El personaje de Clemente Era un personaje futbolero Había una tribuna Era futbolero Y los que cantaban Eran tipos de una tribuna No, era más Era una tribuna Sí, sí Claro, exactamente Dale Bueno, aquí mire Desde la cima del Cerro Oto Nos escriben Sí Uy, pa Qué bien En Bariloche, ¿no? Claudio Dice Estoy firme junto a la radio Escuchándolos Tengo una pregunta Que me ha quitado el sueño Durante tantos años Que es la siguiente Si un árbol en el bosque Y Cae Y no hay nadie para escucharlo ¿Hace ruido? De esto Se ha hablado aquí, ¿no? Sí Sí, sí Espero las respuestas Y los espero con el corderito Me El obispo de Berkeley Decía que si no había nadie No No hacía ningún ruido Porque Para ser Había que ser percibido ¿No? Lautaro de la Sartegui Me pregunta Con respecto A las famosas opiniones De Machiavelo Y Rousseau Acerca de la maldad Original de los hombres Me pregunta Si yo me identifico Con Algunas de las dos posturas Es decir La maldad originaria O la maldad causada Por La sociedad O todas las otras que hay Y la verdad es que no sé Es raro porque Justamente hoy Uno de los oyentes Con mayor practicidad Se animó a hacer una Un cálculo Acerca de la cantidad De buenos y malos Que había en el mundo ¿No? Bueno, dene Acá Martín de Villacrespo Dice Hablando de profesiones Para viajar Recuerdo al intérprete De Maradona Una vez en una Conferencia de prensa Donde no solo Lo interpretaba Sino también Imitaba Sus gestos De enojo Y su exclusividad No entiendo Perdón Sí Me parece que fue un intérprete Que estuvo en alguna época Maradona En alguno de sus viajes Que interpretaba también Cuando Maradona se enojaba El tipo ponía cara Que se enojaba Y Claro, también interpretaba Los gestos De intérprete Es muy gracioso Ver al intérprete De Marcelo Bielsa También Que tienen que traducir Todos parlamentos Extensísimos Pero que se los va fragmentando Bueno Acá Santiago de Azul Me pregunta A Acerca de una fuente De Azul Citada en un tango De Gardel Y no No lo conozco No lo conozco Dale Bueno Guile algún mensaje más Porque tendríamos que ir a la pausa No tengo más mensajes No, yo tampoco Bueno Pausa entonces Entonces